Claman por ayuda prestadores de servicios en Majahual, en el sur de Quintana Roo, ante tanto sargazo que sigue recalando en las playas del paraíso de la costa maya. Son literalmente planchas de sargazo que están recalando y estas personas que día a día recogen el alga marina, piden ayuda para que les doten de botas, medicamentos y herramientas para poder recoger tantas toneladas del sargazo que está llegando. Ahora sí le pedimos de todo corazón que trate de ver, solucionar algo con la sargacera, mire, en realidad estamos cansados, día a día, tarde con tarde, mire señor, ahora sí se nos juntó el sargazo, le pedimos de todo corazón que nos pueda ayudar los compañeros, en verdad nos estamos tomando un break, mire, gente hasta nos ayuda con los refrescos, con galletita, honestamente, estamos cansados señor, ahora sí le pedimos de corazón que nos ayude por favor señor, por favor, mire, solamente con manos, artesanos, estamos sacando esto. Pero un apoyo económico, pedir medicamentos porque nos estamos infectando con los pies, apenas nos regalaron 12 pares de botas y somos 96 artesanos, somos 109 artesanos pero 96 están, 96 estamos nosotros, el grupo grande somos 96 y los demás están separados. Para este jueves mostraron las playas del litoral de Majahual y expresaron su preocupación porque no se está haciendo algo rápidamente y esto puede generar una afectación en su economía y en la estancia de turistas a toda esta zona. De hecho pidieron que la Secretaría de Marina Armada de México accione con más contundencia para frenar esto y se coloquen a la brevedad las barreras sargaceras. Para Notivision Juan Pablo Hernández